Un nuevo escándalo gira en torno a la administración municipal que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus. Ahora su suplente y director de servicios públicos, Néstor Solana Ramos, es denunciado por el delito de acoso sexual por quien fuera víctima de este penoso acto desde hace varios meses. Desde que entré yo he recibido acoso sexual del señor Néstor Solana Ramos. Y no es una vez, son muchas veces, y tanto como fuera de la administración como por aquí en la oficina. No soy la única, pero tal vez la única que no se queda callada. Así es, sí tengo el valor, tengo testigos, afortunadamente no tengo pruebas, pero me consta, y creo que una prueba importante es mi palabra. La administración municipal panista enfrenta un caso más donde se denuncia corrupción, pero ahora también por el delito de acoso sexual por parte del director de servicios públicos. Pese a la denuncia hecha por parte de la trabajadora, la comuna insiste en proteger a un funcionario y ante el comunicado de prensa emitido por el ayuntamiento, Adriana Yoselin Mandujano Medina, desmiente exista queja por su trabajo. Yo no tengo quejas de nada, o sea, no tengo quejas del por qué, si mi trabajo está mal realizado. No, no hay quejas. Entonces, o sea, me niego, me niego a que, ¿por qué razón me van a cambiar al mercado de mariscos? Y él me dijo, si no quieres presentar tu cambio, entonces presenta tu renuncia. Y es mi última palabra, y no te quiero seguir escuchando. Y se fue, y no es posible. La ex administradora del mercado Alonso Felipe de Andrade, ante los actos de corrupción y el acoso sexual que sufriera por parte del servidor público, decidió hacer pública su denuncia, además que con el respaldo de sus familiares, interpondrá denuncia formal ante el Ministerio Público y advirtió no desistirá en su proceso, pues como mujer merece respeto. Con imágenes de Fabián Orozco, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.